Música Contraseña Ciencia, Tecnología, Sociedad Música Muy buenos días compañeros, bienvenidos a este semestre Durante este semestre van a estar acompañando el curso Tres Estudiantes Sordos Que son Giovanni, Jasmine y Víctor Y también va a estar la intérprete para ellos todo el tiempo interactuando con ustedes Si tienen alguna dificultad, algo que preguntar lo pueden hacer a través de la intérprete De pronto las dos primeras clases para ustedes va a ser un poco sorprendente Van a querer ver como se dicen ciertas cosas, ciertas palabras Ay a ver, como hizo tal cosa, tal seña o tal palabra la profesora Claudia que es la intérprete que va a estar acompañándolas Bienvenidos, somos el proyecto en el país que más usuarios de lengua de señas tiene Son compañeros igual que ustedes, lo único que tienen malo es el sentido de la audición De resto son muy inteligentes, participativos, preguntan, todo lo mismo Lo único que les digo es que están haciendo historia Ustedes tienen 23 programas en esta universidad para escoger Ellos solo tienen 3 programas para escoger Si para ustedes es una oportunidad de vida, para ellos es una oportunidad de oro y única en la vida Música Se dice que cuando aprendes a hablar una lengua, aprendes también una forma de pensar y entender el mundo Que sin duda, genera cambios en la personalidad de quienes lo hacen Hay quienes dicen, por ejemplo, que aprender a hablar italiano te hace más expresivo con las manos O que aprender a hablar alemán, transforma tu pensamiento haciéndolo más estructurado En esta emisión de Contraseña nos acercamos a Víctor Montoya Un estudiante de la comunidad sorda del ITM para explorar Si existen o no diferencias culturales entre los oyentes y los sordos Propias de tener un lenguaje diferente Contraseña es una producción del ITM Bueno, de los retos ahí más complejos es que La lengua de señas colombianas es una lengua relativamente joven Bebé, por así decirlo Es una lengua que no lleva 100 años Y en contextos educativos de educación superior Tendríamos que remitirnos a solamente como a 6, 7 años Entonces la comunidad sorda y los mismos estudiantes y los intérpretes Tenemos que empezar a trabajar Algo que se llama neologismos Que trabajamos mucho Que es para solucionar algunos vacíos del signo lingüístico Música Muy bonito Usted llegó muy bonito su hora de llegada Eso significa que usted llegó a tiempo o que usted llegó tarde Entonces hay que decirle al profe, profe, ¿usted qué le quiere decir al estudiante? Es una de las situaciones En conceptualización es que En una materia que se llama estructura de datos Que es una forma de organizar los datos Hay una cosa que se llama árbol Un método Entonces yo no puedo hacer esta seña Que es la seña de árbol Biológica Sino que yo debo hacer esta seña Que se hace en construcción con un docente Que es el dueño del conocimiento Nos da la definición científica La comunidad sorda y los intérpretes Entonces nos sentamos Y pensamos la forma de representar ese signo lingüístico Que nos genera un vacío en la construcción No sé si Víctor O cada uno de ustedes Quiera decir su nombre y su seña Para que lo identifiquen Muy buenos días Mi nombre es Yasmín Y mi seña es esta Así significa esta Yasmín en A.O Solamente ella No otra Yasmín Muy buenos días compañeros Esta es mi seña Como me conocen en la comunidad Y mi nombre es Giovanni Giovanni Muchas gracias Muy buenos días Mi seña es esta Así es como me conocen En la comunidad sorda Con esa posición Significa Víctor Solamente ese Víctor No todos los Víctor Solamente él Y mi nombre es Víctor Buenos días Buenos Tardes Buenas tardes Y buenas noches En la noche se cierra Lo que se abrió en la mañana Hola Y chao El aplauso De las personas oyentes Es un estímulo auditivo Para nosotros es Batiendo las manos Porque es un estímulo visual Gracias Antes Yo me había presentado A la Universidad de Antioquia Y perdí varias veces El examen Después busqué Una universidad privada Y me dijeron que sí Pero no había No había para pagar El servicio de interpretación Yo tenía que asumir eso Entonces fue muy difícil Y el cómo Fue que una persona Un amigo mío Que se llama Fabián Vino a una reunión aquí Con el intérprete Carlos Y con Don Luis Del de Inclusión Estuvieron hablando Y él fue A contar algo Y él y yo Éramos compañeros de trabajo En Asanso Entonces Fabián me contó Que en el ITM Un proyecto de inclusión Que había accesibilidad Que tenían logogenia Logodáctica Y acompañamiento De servicio de interpretación Me contó las carreras Que tenían Artes visuales Gestión administrativa Y sistemas de información Bueno aquí tenemos Un trabajo de sensibilización Muy grande Tratamos de minimizar Esos choques También empoderarlo Y decirle Usted es un estudiante No con Usted es un estudiante Sordo No Usted es un estudiante Necesita empoderarse Entonces Ese es otro de los retos Que también tenemos Aquí en el proceso De inclusión Con las comunidades sordas Como hemos visto Expresar ideas abstractas Necesarias en la formación Universitaria Implica que en una institución Como el ITM Sea necesario Crear nuevas señas Para describir estas ideas Detrás de este fenómeno Hay una dolorosa realidad La mayor parte De los sordos En Colombia No accede A la educación universitaria De hecho La mayor parte De los sordos colombianos Aunque se expresen De otras maneras No hablan la lengua De señas colombiana Es por esto Que es necesario Hacer un paréntesis En nuestro programa Para que todos ustedes Conozcan a Julián El primer sordo Del ITM Tiene graduado con honoris Para nuestra historia Nuestro programa de inclusión Siempre saliendo adelante Con todos sus proyectos Les quiero contar El reconocimiento De mi trabajo O la importancia De mi trabajo De tesis Mi tesis de Gradoff Fue pensando En el sufrimiento En las dificultades De buscar material De investigar La lucha Que tuve que vivir El sufrimiento Con algunas materias De informática Que fueron muy difíciles En la consolidación De esa información Porque la literatura Estaba en español Pero ahorita Que yo termino Y miro hacia atrás Y ver a mis compañeros Las otras personas sordas Y quiero ayudarles Para que puedan mejorar En su curso De lógica Y programación virtual Entonces darle eso Pueden existir Muchos proyectos Pero el reconocimiento De este proyecto Es porque yo Solucioné un problema De la comunidad sorda Pueden haber Otros proyectos Pero el autor Es un oyente No, esa experiencia No es tan cercana O no sirve Porque no es La misma persona sorda Reconociendo sus dificultades Es una experiencia diferente Entonces mi experiencia Mi valor agregado Es que yo soy Una persona sorda Que soluciona un problema A la comunidad sorda Así como Julián Noguera Es un referente Para la población sorda Colombiana Por haber culminado Con honores Su formación universitaria Víctor es un referente Para los jóvenes sordos Que están terminando Su colegio Y que no se sienten Con confianza Para ingresar A la universidad Es por ello Que visitamos La escuela Para ciegos y sordos Ubicada en el barrio Aranjuez Donde Víctor Culminó su secundaria Y ahora regresa Para hablar con jóvenes Del grado 11 Para alentarlos A continuar Con la formación profesional Bueno en el colegio Cuando ingresé del colegio Era muy loco No había madurado Entonces era Pues muy dependiente De la familia Conchudo Como de cachete Llegar al SENA Y bueno Ellos también me pagaban Por estudiar Hice mis prácticas Y terminé Cuando ya llego Al mundo laboral Fue difícil para mí Encontrar novia No yo tenía miedo De casarme De tener familia Y ahora Pues estando pensando Yo que Antes yo pensaba Yo quería entrar A la universidad También fui presidente De ASANSO Fue una experiencia Descontextualizada Para mí Porque yo no tenía Ninguna experiencia En administración Fue buena la experiencia Pero fue muy difícil Y cuando encuentro al ITM Y yo empiezo a comparar Todos los ambientes académicos Y eso totalmente es diferente Aquí me exigieron a madurar Esto no es una guardia Esto no es para niños Generalmente las personas sordas Siempre estamos perseverando Pero nos dicen que no Los sordos vamos porque queremos Vamos a la universidad E insistimos Pero no nos interesan Las carreras que nos ofrecen Entonces ¿Qué podemos hacer nosotros Los sordos Para salir adelante? Ser iguales a los oyentes Y ser capaces Y demostrar Que podemos hacerlo De igual manera Bueno Con el tema mío Yo les estoy mostrando Un modelo Que si se puede Que si se pueden hacer Las acciones Que si se pueden llegar Los procesos Si se pueden dar Los saltos Usted verán Usted verán Usted verán Usted verán Usted verán Usted verán Se aceptan Las sugerencias No es de Ni ricos Ni pobres Ni creídos O no Siempre hay que ser Inteligentes Pero humildos Ricos Pero humildes Estar siempre callados Para los estudiantes Sordos Cuando están terminando Su proceso escolar De la básica Y la secundaria Ellos se enfrentan A dos Dos Situaciones Complejas La una La emoción De terminar un ciclo Y de poder decir Me estoy graduando De once Que chévere Pero al mismo tiempo Es una incertidumbre A veces No por no saber Que quiero estudiar Más adelante Sino por Donde puedo ir A estudiar Eso que quiero Porque Cualquier universidad No me va a abrir Las puertas El programa Que yo quiero Está en tal universidad Pero allá No tengo la posibilidad De ingresar Ya sea Por las condiciones De los exames Que están hechos Para oyentes Diseñados para oyentes Desde el español O porque Si logra ingresar Cómo va a sostener El servicio de interpretación O sea La continuidad Entonces Ellos empiezan a preguntar Y a cuestionar Todas esas cosas Y cuando piensan En ese Qué hacer Fuera de la institución Y se proyectan En la parte académica Si sufren un poco Para nosotros Las personas sordas Los sordos profundos Vamos a la fundación Prodibles auditivos Para aprender A oralizar De ahí vamos A procesos Con otras personas Ollentes Donde nos insisten En el aprendizaje De la oralización En aprender O adquirir Algunas palabras Pero el aprendizaje De la lengua De señas Es más fácil Y por eso Podemos tener Dos idiomas Una lengua De señas Y un proceso De lectoescritura No tan bueno Pero lo tenemos Pues Dios Determinó Que yo fuera sordo La lengua de señas Es nuestra comunicación Es la forma De comunicarnos De hablar Los gestos Los rasgos No manuales Lo espacial Lo visual De nuestra lengua Que se construye A nivel nacional Se construye Con todos los componentes Viso gestual Viso espacial Los rasgos No manuales Todo eso Compone la lengua De señas Ustedes Las personas oyentes Siempre están hablando Y usan Un solamente El aparato fonador Su boca Por eso Nosotros Miramos un todo Cuando estamos hablando Con las personas sordas O con otro Interpretamos Todo su cuerpo Todo su cuerpo Lo interpretamos Es nuestra identidad Antes de llegar Al ITM Víctor se formó Como chef En el SENA Le pedimos Que nos contara Cómo fue esta experiencia Y que nos permitiera Acompañarlo En un almuerzo Con su novia Daniela Quien también es sorda Antes Con mi familia En Cincelejo Yo allá Pues siempre me decían Usted no puede cocinar No puede cocinar En Cincelejo Y un amigo sordo Él me fue enseñando Un poquito a cocinar Después llegué aquí A Medellín E hice un curso De panadería Y Salgo como práctico Dulces Salado Bueno Y después Ya hice la tecnología En el SENA Del chef Entonces He estado Como haciéndolo Pues aprendiendo A hacer Como A cocinar En el SENA También pues mirando mucho Cómo se hacía Cómo se trabajaba En el restaurante Lo duro Que es el trabajo En el restaurante El chef El trabajo Con los compañeros Es a veces Problemas de comunicación Porque siempre Siempre están hablando Y usted no puede voltear Usted tiene que estar Pendiente de la carne De un corte Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien Bien Estoy cocinando algo rico Primero piqué la cebolla Tomate A arroz Le eché también Aceite A la sopa Hice de estas Que es muy rica Y le eché papa Esta es cuando Que se cocinen las papas Y atún Yo quiero mirar Cómo haces eso amor En las relaciones sentimentales Son muy concretos Te quiero No te quiero Son muy concretos En el estatus De la relación Cómo la queremos tener Si la vamos a manejar Libremente O si la vamos a manejar Privadamente Sus relaciones Son muy concretas Porque su lengua de señas Es muy concreta Entonces son muy concretos En su actuar En su enamorar Esa riqueza De vamos a un lugar Tranquilo Tú y yo No va a pasar nada De lo que tú No quieras No es Vamos a un lugar Hacer esto Sí o no Es así Concreto Por eso Entonces Y sus expresiones De amor en lengua de señas Son muy particulares Y muy únicas Y a veces muy privadas No sé si de pronto Vamos a ver Esta expresión En un momento Cuando Víctor Lo hace con su novia Es algo que ellos mismos Han desarrollado Eso es como Un te amo Amor Y eso es muy especial Pero solamente Surgen espacios muy privados De la comunidad sorda Cuando se expresan eso Nosotros los oyentes Tenemos mucho Lindo Papi Mami Todas esas Formas de Melosería de tratarnos Los sordos son muy concretos Aún en esa En esa forma de tratar ¿Podrías dejarme probar Un poquito de la sopa? Muy rica Gracias Sí, riquísima Te quiero Yo quiero probar el arroz Está caliente Eso te lo voy a enfriar Como vea Qué marrón vamos a ver Está rico Pero creo que le hace falta amor Sí, le hace falta Correcto, le hace falta Watch el apretico más de agua Ah, delicioso El arroz paisa con sopita Cebolla, papita Atuncito Ah, qué rico Las flores paisas de mi tierra Con chicharrón y pescado El banano y el plátano Lo voy a invitar a todo Y te viene a comer ¿Cuál quieres tú escoger? ¿Cuál te gusta? Escoge Bueno, bien, puedes comer Si quieres le echas Mayonesa o le echas Salsa de tomate Delicioso Riquísimo María Daniela Muchas gracias por el tiempo Que compartimos Por la experiencia de estar juntos De ser buenos amigos De compartir De conocerte Ver que eres una buena persona Que tienes una buena familia Una familia muy bella Poder compartir Conocer Y que tú conozcas mi familia Ese proceso De compartir Cuando fuimos ambos Deportistas de selección Antioquia Y poder compartir A mí me gustaba verte A ti también te gustaba verme Y verme como un líder O como un modelo Que me preguntaba Si yo te explicaba Y te daba esas enseñanzas Poder conocernos Compartir Y ahorita también Ya terminamos el colegio Ya terminamos el cena Y seguir Y cuando tú dices No puedo Yo digo Si puedes Es seguir Vamos Es el proceso Ahorita que estamos en el ITM Es ayudarte Empujarte Y ahorita tú también Me empujas Y me ayudas a mí Podernos ayudar Y querernos Y compartir mucho Como amigos En familia Y trabajar Bueno en el futuro Y que tenemos que pensar Siempre muy positivamente Y compartir Dios hizo a los hombres Y a las mujeres Y podemos compartir Muchas gracias Por la experiencia María Daniela Por su forma de ser Su afectuosidad Liderazgo Y buen humor Víctor es un estudiante Que se ha ganado El corazón Del equipo académico Y administrativo De la institución Sus características histriónicas Y su personalidad Le permiten comunicarse Muy bien con los oyentes Y compartir de forma cómica Historias propias De las dificultades Que tiene vivir En una ciudad Que no ha sido pensada Para los sordos Con ayuda de algunos Profesionales De bienestar institucional Del ITM Víctor se animó A asumir El difícil reto De crear un stand-up comedy Que pudiera disfrutar Tanto los sordos Como los oyentes Contraseña Invitó a Alejandro Mejía Un comediante Con amplia trayectoria Nacional En este tipo de shows Para que compartiera Con Víctor Algunas recomendaciones Creo mucho En todas las formas Creativas Que existen Desde Las que incluyen El humor Y las que no incluyen No me importa Pero creo en todo Proceso creativo Y me es muy grato Cuando soy invitado A ser parte De este tipo De procesos Entonces Creo que más Que la expectativa Es la emoción Que tengo Por ver Con qué me voy a encontrar Me parece Bastante interesante ¡Suscríbete al canal! 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 Siento yo Que de entrada Tienes algo muy bueno ahí Porque tenés Muy clara la idea De saber Hacia dónde vas Y hay algo Que valore mucho hoy Al verte Y es el conocimiento De tu cuerpo Y de tu espacio Que eso es algo Y te lo digo Y te lo digo Que muchos comediantes De palabra De voz No han podido lograr Y los he visto Comediantes que llevan Varios años Y aún en el escenario Se ven rígidos Se ven No saben hacer Lo que nosotros llamamos El acting Pensé que iba a ser Más difícil Siento que Víctor Tiene claro Hacia dónde va Y eso hace Que le llegue A un público Que no habla Su lenguaje Y siento yo Que hay un gran potencial En que sea El primer Comediante sordo Me parece brillante Eso Y siento Que es pulir La forma En la que se cuenta La historia Como tener más claro Eso y no patinarlo Y entender Un poco más El cuerpo Pero si vi Que hay alguien Muy valiente Y hay alguien Que tiene Que tiene lo más importante Que es como Comenzar con algo Y proponer algo nuevo Entonces Me voy gratamente Sorprendido Por lo que vi Hola A ustedes Los oyentes Los saludos A todos ustedes No nos digan mudos Esa palabra Es muy fea No nos digan mudos No nos discriminen No tengan mitos Ni estereotipos De que no somos capaces Que no podemos tomar decisiones Y que no nos quiten La palabra Para decir Yo decido Yo puedo decidir La palabra correcta De nombrarme Soy sordo Soy una persona capaz Soy una persona De tomar decisiones Soy una persona Que puede hacer Deme la oportunidad De hacerlo Y yo puedo hacerlo Puedo tener novia Puedo casarme Puedo tener hijos Puedo estudiar Puedo entrar a una universidad Puedo trabajar Deme esa oportunidad No me hablen así Traten de hacer señas Un poquitico de señas Miren Hola ¿Cómo estás? Chao Parcero Ey Estás lindo Esta para pelea Por favor Cambien los estereotipos Cambien los mitos No más mitos Frente a nosotros Y Tienen que Somos personas iguales Somos iguales No todas las personas Somos iguales No importa nuestra discapacidad Somos iguales Y Somos una Colombia Que Una Colombia capaz Que puede salir adelante Sentirnos orgullosos De la universidad del ITM Como impacta Somos un modelo De proceso de inclusión Para Colombia Este ha sido Nuestro capítulo final Por este año Muchas gracias Por habernos acompañado Durante el 2017 Y conocer un poco más Del trabajo Que llevan a cabo Los estudiantes Docentes Y el equipo administrativo Del ITM Los invitamos A que nos sigan En nuestro fanpage De Facebook Allí pueden dejarnos Sus sugerencias Y comentarios Y encontrar Nuestros capítulos Anteriores Les deseamos Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Hasta pronto Alcaldía de Medellín Cuenta con vos